¿Qué pasa chavala? Que 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 22 comentando FIFA 2003, Ultimate Team Y nada Lo siento por su vida Va a ser esta semana FIFA Pero lo debía Por el fallo del otro día Y nada No era de mi conexión Era de que había problemas con FIFA Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver lo que Podemos hacer con este equipito Que tiene el tío Courtois Adriano El defensor del Valladolid No sé quién es Arbió Arbeloa No sé quién más tiene Pero bueno Ahora lo miraremos Uy, perdón por la garganta Pero sigo tocando Vale Vamos a ver He cambiado la táctica A 4-4-3 No, a 4-4-3 No A 4-4 A 4-3-3 Y nada Vamos a ver Vamos a ponerlo así Vamos Uy, 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 uy Vamos a ver Que tal se da la partida O el partido Por supuesto Si os digo la verdad Intenté venderlos Todos los españoles Bueno Todos Todos los españoles Todo el equipo Lo puse Toda la venta Me se fue la olla Y estaba cabreado Porque Me colaban Más que Me ganaban más Que los equipos Ingleses Y estaba ya Cabreado Y los puse Toda la venta Y al final No, digo No, 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 no Coy Cuando no vendía ninguno Pues Los puse Otra vez Fiché Los mismos Que tenía Con el sesión De Diego Lopa Que no los he fichado Otra vez Hostia Que golazo de Pedro Que golazo de Pedro Dios Que golazo de Pedro Madre mía Que golazo de Pedro Simplemente Golazo de Pedro Madre mía Que chicharraco Y nada Eso Que Lo puse Toda la venta Porque La verdad Que estaba cansado De 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 que me ganara Siempre igual Con 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 los Equipos ingleses Y Nada Decidió Seguir adelante Yo Empecé con el equipo Español Y Viví con el equipo Español A muerte Vamos A muerte Vamos Cazorla Era una explicación Que os quería dar Vale Que Se lo decía Uy Estás loco Pa' que la banda está Digo Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa Ay Me la he comido Me la he comido Me he comido Esa Me he comido Esa Ese fallo Se la ha dado A Creo Vale No Monreal Lo vendí Por 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 600 moneos Así Y Lo he tenido que fichar Otro bar Pero bueno No me cuesta Ficharlo Otro bar La verdad Para que voy a negarlo Vale Vamos Quiero cambiar De banda Tío Otro bar Pero no 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 me diga Cambiar de banda O yo que sé Lo que pasa aquí Vale Ahora Ahora creo yo Que se ha cambiado De banda Aunque creo que Se han cambiado Los de fachos Nada más Uh Uh Vale Tengo las manos Hostia Joaquí 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 Igual Vamos Estoy empanado Eh Lo digo Estoy empanado Me ha golao Carlos Vela Golazo de Carlos Vela También Pero Mi gol ha sido más impresionante Perdonad Por la garganta Sigo tocado Como digo Vamos a ver Venga Ya Ya se han cambiado Ya se han cambiado Ya Ya Estaba más pendiente De intentar cambiar Las bandas Que de Que de igual Venga Ahora Venga Pipita Ya he fichado A Farcao Lo que pasa es que Estaban cansados Los titulares Y he puesto los suplantes Cuando acabe el partido Os enseñaré a Farcao Si queréis Si veis que no Lo he fichado Lo he fichado Vale Va No Tío Uh Me tenía que haber dado Me tenía que haber Tocado La verdad Que esta alineación Se la he visto A A Jordan No Ah Se le Bueno Pero Jordan No hace esas cagadas Como yo Vale Directamente Se la he visto A Jordan Y No se Me gustó Y digo Coño Me la voy a poner No tío No me lo creo Se le quedan Todos los rechazas Vale Es más Es más directa Como yo juego Por lo que Puedo ver Venga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Estaba acostumbrado Al 4 Al 4 3 2 1 Y la verdad Esta alineación Me ha costado Trabajo de adaptarme Pero bueno Debía un partido Entero Me quedé con más Sabo de boca Hoy Tocaban el Frespi O un juego Alternativo Y digo Bueno Mira Se la debía Digo Estaba pensando Esta noche Digo Se la debía Digo Ya he subido Un FIFA Que se la debía Y Y me quedo yo Más tranquilo Hay algunos Que le encanta el FIFA Sí que Toca pelota Fútbol Club Con intensidad Y nada Digo Pues mira Aquí tenéis Toca pelota Fútbol Club A este Gran equipo Ah Ese ha sido Un juego Una ahogada De toque Como me gusta A mi Ahogarle A toque 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 Pero bueno Muchas veces No se puede Colar Pero Me gusta Esta alineación No se Me gusta Me gusta Si sabe Si sabe Ogarle Como Como Eh Jordan Uy 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 Casonlita Si sabe Ogarle Como Jordan Mola La verdad Mola La alineación Lo que pasa es que Jordan tiene un equipo Te haré su gana En la descripción Vale Un gran canal Le encanta el FIFA Le encanta el Pro Eh 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 Juega Con un equipo Inglés No muy bueno La verdad Tengo que decirlo Como dice No tiene Un gran equipo Pero la lía La lía parda La lía parda Vamos Venga Eh Que dirá tío Que No 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 Madre mía tío A la contra Tío Ah A la contra Chavales Tengo las manos No será por eso No creo No No creo No creo No creo que será Por las manos Pero bueno Vamos Ah Ya sé lo que falla Aquí ¿Va? Aquí Me pongo mucho Toca en medio Y no bueno Ah Presión de equipo Y presión intensa Así Vale ¿Cómo te veía tío? ¿Cómo te veía que la iba a echar para allá? Ah Eh Penalti 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 Arby No pitan nada No pitan nada El Arby este No pitan nada Para nada 2-1 perdiendo Chungo Chungo Chavales Chungo Golazo de Pedro Eso sí Hay que decirlo Golazo de Pedro Vamos Está siendo un partido muy disputado Está siendo un partido muy entretenido La verdad Me gusta Me gusta Partido entretenido Que ya Lo echaba de la mano Los partidos entretenidos Vale Venga Necesito un centrocampista más rápido Eh Eh Fartá Te la he liado parda ahí Compadre Te la he liado ahí parda Guardado Venga A la calle Se la he liado ahí parda Mira Uno por ahí Cañito Y encima Me 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 hace falta Te Vale mía Buena Buena Casola Buena Tanviro Eres mi Mi quesadilla Buena Casola Vamos Me Me está liando La del taco Aquí La del mundial Me está liando De este Pero Tranquilidad No Tío No le he hecho nada Tío No le he hecho nada En fin Vamos 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 Buena Higuaín 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 Hoy no está En su mejor momento Desde que he fichado Falcao No 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 está rindiendo Como todos nos esperábamos No rinde Higuaín 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 No No rinde Venga Vamos Aquí Aquí Ah Mío Tío Tío Mío Paz Ah Lo único que sabe Hagarle la peña Así Con ente rápida Caer cora que me da Caer cora que me da Que juega rápido Vamos Pero que yo También tengo Guadalas rápidas Como este yo Ah Tío Madre mía Tengo la idea Apagada Tengo la idea Apagada Para que os voy a engañar Venga Pégale 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 Golazo del Pipita Golazo del Pipita Chavales Golazo del Pipita Ahí lo tenéis Golazo de Higuaín Estaba desaparecido En el partido Y ha colado Un pebinazo Por todas las cuadras Gol típico mío Para que me engañar Gol típico mío Esa es el recurso De Del cangreo Como yo digo Vamos Tiene un equipo bueno Tengo que decirlo No 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 Tiene Yo Siendo equipo Español Soy como torrente Chavales Lo siento Uy 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 Sántica Son las que Un poquito Maiko En las rechaces Y nada Mañana tendráis Minecraft Vale Que tocará En Minecraft Pues no tengo No tengo ni Pajolera idea Lo que haré No sé si Haré un No Vale Por eso Necesito Un Un tío Más rápido Que 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 este Que No me sale ahora El chaval este Tenía que cortarlo Como sea Porque sé que me va a pillar A la contra Que Arteta Joder Que Que no me salía Hasta que no le he visto el nombre Esas manos Esas manos La verdad Que tengo un equipo Bueno Pero no tan bueno Por lo que me estoy dando cuenta O es que yo no sé jugarle O O mi equipo Está de avagacionado Esta jugada puede ser importante La jugada tiene buena pinta Oh Oh Que golazo Que golazo Minecraft Arteta no se vende De aquí no se vende No se menea Vaya golazo Vaya jugada Oh Que Que asistencia de Pedrito Chavala Que asistencia de Pedrito Ay Que golazo Que golazo I love you I love you Pedrito Pedrito I love you Creo que me voy a quedar con esta Con esta 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 alineación Por decirlo así Estrategia o alineación No se como llamarlo La verdad El 4-4-3 Creo que todos los giri Llevan esta alineación Y ya se yo por acá Porque va al ataque total Y Me gusta Me gusta Me gusta Es mas dificil de afandar Porque Al tener menos ente Es mas dificil de afandar Pero bueno Eh Mira Cosa a favor Vamos Vamos a aprender a afandar Uhhh Madre mía Bueno Yo he dado en todo el arreglo No pasa nada Creo Que lo he dado antes Oh Si, 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 si Llega Oh Vamos Oh Cuando tenía que haber tocado No lo ha tocado Ah Me he salido Me he salido Me he salido Venga Venga Molesta ahí Molesta Vamos No Va a tirar Va a tirar Va a tirar Vale Vamos Vamos ahí Que buena Ay Va a ir Va buscando Mascabela Chavala Va buscando Una mascabela No, 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 no Tío Se la ha quedado ahí Tío Se la ha quedado ahí Se la ha quedado ahí Ah Se la ha quedado ahí Todos los rechazas Tío Venga yo Darla la redonda Bueno Aquí La B O al colorado Vale Pero hasta interesante El partido Vamos Pero hasta el último minuto El Keke no pierde la esperanza Ah Pues sí La he perdido Pues nada chavala Eh Empate O la de Villa Eh Lo siento La de Villa Y nada Vamos a Sí Estoy en segunda división He perdido Dos partidos Creo que ha sido Por los fallos Esos que digo De conexión Que había Ahí lo tenéis Un partido Perdido O ser otra Qué casualidad Y nada Voy a enseñaros Eh Que he fichado A Farcao Vale A ver dónde están Aquí lo tenéis Farcao Y Eh Eh Aquí tenéis A Mascherano O A Mascherano Vale Pues nada chavales Espero que os haya gustado Suscribirse Comentáis Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo